Bueno, señores, miren, estamos aquí trabajando en la casa de Doña María. Ahora se le está echando el cemento. Este Ariel, por causa del trabajo, no pudo asistir aquí. Pero estamos aquí, veas, trabajando, trabajando en la casa de Doña María. Ya se le está echando el cemento. Así es que ya ustedes saben. Bien, ya solamente vas a faltar la persiana, puerta, el baño y el pañete. Ya ustedes saben, mi gente, aquí estamos. Aquí estamos en la casa de Doña María, trabajando, echando el cemento. Miren, miren, miren cómo están la gente ayudando, trabajando, haciendo algo por ver si Doña María ya viene de regreso a su nuevo hogar. Ya ustedes saben, mi gente, muchas bendiciones para ustedes, todo. Mil, mil, mil gracias por todo lo que han hecho, por todos sus aportes. Esperamos que sigan aportando para que darle ya la terminación a su casita de Doña María. Este, gracias por todo de verdad, de corazón. Esperamos en Dios y María Santísima que sigan así cooperando como lo han estado haciendo. Estamos aquí trabajando, echando el cemento allá, miren, miren cómo es que estamos. Un feliz día para todos. Y ya ustedes saben, mi gente, mil gracias por todo. Señores, buenas noches, miren, escuchen la hora. Bueno, ya la casa de Doña María tiene el piso hecho. Bueno, miren, ya faltan las mocheras. O sea, echarle, empañetar este pedacito de aquí. Para tomar el marco. Para las persianas. Para comprar las persianas. Así que vean. Miren. Para eso hay que comprar el cemento y arena de pañete. Para hacer eso. Para que Doña María se pueda mudar. Y faltan comprar. Como algunos 50, 50 bloques, creo. Para este pedacito, ahí vean. Para terminar el baño. Y echarle cemento al baño de Doña María. El baño no tiene que ir a la altura de la casa. Sino que sobrepase la viga de amarre. Miren, señores. Como va la casita de Doña María. Gracias a los aportes que han hecho los seguidores de Doña María. Yo me siento más que agradecido que ustedes confíen en este proyecto. Así que observen ahí. Ahí está la construcción de la casita de Doña María. No olviden suscribirse al canal de Ariel Reyes TV. Y rompiendo las redes con Carlos César, señores. Miren. Vamos a seguir cooperando. Que ya la casita de Doña María está en ley de un hit. Y le falta todavía, como le dije. La mocheta de las persianas. Es empañetar la persiana para que midan y digan cuánto se va en la persiana. El ancho. Y esto aquí para las puertas también, señores. Miren. Así que vamos a ver cuáles se animan. Para que ya Doña María pronto tenga su casita, señores. Gracias a los colaboradores de Doña María. El pañete por dentro no es necesario ahora. Porque eso se hace después al paso, señores. Pero miren. Ya la casita de Doña María da un cambio. La casita de Doña María ha dado un cambio completamente. Con el piso, el zinc. Así que, señores. Vamos a cooperar con Doña María. Así que ya ustedes saben. Suscríbanse ahí al canal de Ariel Reyes TV. Y rompiendo las redes con Carlos César, señores. Bye, bye. Ya. Y la puerta. Y la persiana también, para irte a la persiana. Sí. Sí, la puerta para trancar la casita. Y coger la mocheta de donde van las puertas y la persiana. Ajá, sí. Para que Doña María pueda estar mudada en su casita. Y yo eso pago, ¿no? Que la tiene gelita. Pero la tengo sujeta. Para que no se vaya. La tengo abajada. La tengo abajada. Porque no quiero quedarme sola. Porque es la única compañía mía. Y si yo veo que ella hizo así. ¿Qué pasa con María si ella hizo así? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ay, se pone la cosa fea. No, no, no. Pero que yo tengo mucha esperanza en la servidora. Yo tengo la esperanza en todas mis servidoras. Porque mis servidoras tienen que saber lo que es quedarse sola en una montaña. Que usted tenga una compañía y la compañía se le vaya. Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos completamente solos aquí. Y tristes. Pero tengo esperanza en mis servidoras. Que mis servidoras ya me ayuden a rematar lo que falta. Que el mayor trabajo ya está hecho. Que la casa está parada, está cobijada, está... Nada más falta trancar los boquetes que faltan. Sí, y se matan ya. Y ya. Y se matan para... Para estar alegres y pidiéndole a todas mis servidoras. Que los demás se terminan el paso, ¿verdad? Sí, sí. Los demás se van acotejando el paso. Y todo se va acotejando. Porque después que uno esté ya apropiado, ya es otra la cosa. Vamos a seguirle diciendo a los seguidores que se sabe que la situación está dura, que está difícil. Pero con lo que puedan cooperar, usted es feliz, ¿verdad que sí? Ay, sí, mi... Adiós, ¿cómo no? María. Mira, yo cojo lo poco y lo mucho. Entonces, una pregunta. Pero, mira, yo quiero que usted me presente a alguna de las servidoras. María, una pregunta. Dígame. Y si yo, como vengo aquí, le digo, doña María, aquí hay 50 pesos para ayuda de su casita. ¿Usted lo coge? Yo cojo hasta 25 que usted me entrega. Pero 50 pesos no dan para nada. Pero hay algo y tan solo hay cariño. Y si otro viene y da algo, usted también lo coge. Y se va juntando ching a ching, ¿verdad que sí? Y se va juntando de grano a grano, se llena la gallina y buche. ¿Verdad que sí? Ajá. Porque mira, ve, bien, mira, ve. En todos mis servidores. En todos mis servidores. Que vayan todos poniendo un granito de arena, sea lo que sea. ¿Tú ves? Ajá. Ay, ¿vos se ve? Sí. Ay, ve mi querido José. Mi querido Vito. Ah, ¿usted está caliente con Vito? No señor. ¿Usted está caliente con Vito? Yo no estoy caliente con Vito. ¿Qué? ¿Usted no está caliente con Vito? ¿Usted está caliente con Vito? Pues lo que usted dijo ahí. Pero, mero, una cosa. ¿Ariel? Y entonces los que me llamaron dicen que me dijeron a quitar la casita. ¿Y qué sucedió? Adiós, usted tiene que pagar esos cuartos a la ferretería porque eso se cogió fiar a nombre suyo. ¿Y yo lo debo? Claro que sí. Si usted no paga esos cuartos, oiga, si usted no paga esos cuartos, pues es que yo no tengo casa. Yo puse la casa suya, fue... En fianza. En fianza. Ellos van a venir, van a quitar el zinc y van a quitar los bloques. ¿Y cómo usted me puso mi casita en fianza? Era yo para ver si se avanzaba, María. Cogiendo materiales fiaos. Entonces usted tiene que pagar esos chelitos amarillos para que no vengan a cosas. ¿Usted vio hoy domingo lo que pasó? Oiga, esa deuda, póngaseme la ha visto. ¿Ah, ha visto? Ha visto. ¿La ha visto? La ha visto, no. La ha visto, que ha visto, ¿qué hizo esa llamada? No, eso no fue Vito que llamó, ¿no? Sí, señor, eso fue Vito que hizo esa llamada. Eso no fue Vito, ¿no? A mí me lo dijeron en el sueño. ¿Qué hay sueño? En la noche. Ah, pues usted es bruja. Me dijeron en el sueño, fue Vito que le hice la llamada, que le hicieron la casita suya. María. Así es que he visto que se paga todo eso. María. ¿Usted es bruja entonces? No, no, no. Es las informaciones que me dan. Eso no fue Vito, ¿no? ¿Y qué fue Vito? Ah, Dios, ellos dijeron, una señora que vive allá, entra en el papá, yo que le gusta colar mucho café en el colador, digo yo, sí, señor. Esa misma. Ellos no pueden hacer eso, porque ellos no me conocen a mí. Bueno, María, pues ustedes van a venir a tomar este rancho para cobrarse la deuda. Si ellos quieren este. Si ellos quieren este, yo le entigo este. ¿Y el otro? No, ese no. Ellos van a tomar los vlodos y que para llevárselo otra vez. Uy, ya en eso. Entonces, vamos, abue, yo quiero que usted me presenten a alguno de los seguidores. Mándale saludo a todos los seguidores suyos, María, y... Mándale saludo a los seguidores suyos. ¿Cuál es el nombre que usted recuerda? ¿Cómo es?